Una taza de esto baja la panza en tres días. Conoce esta estupenda receta que hará maravillas en tu abdomen, ayudándote a que bajes esa grasa acumulada en tu abdomen. Realiza esta receta y verás como tu abdomen queda planito. ¡Empecemos! Pon a hervir dos litros de agua y en ella pon cinco hojas de laurel más una raja de canela y una cucharada de orégano. La canela disminuirá la glucosa en sangre y nos ayuda a mantenernos saciados por más tiempo. Deja que los ingredientes hiervan por 10 minutos. Una vez que hayan hervido, saca del fuego. Antes de seguir viendo, comenta tu nombre y apellido y el lugar de donde nos ves para mandarte un saludo. El saludo especial del día de hoy es para Cristina Martínez, que nos ve desde México, y para Ana Toledo, que nos ve desde Chile. Muchas gracias por ver nuestros videos. Les mando abrazos cariñosos. Ahora, continuando, agrega a la mezcla dos litros de agua hervida fría y procede a colar. Una vez listo, lleva la hielera para conservar. El orégano es muy bueno para desinflamar el abdomen y el laurel permite depurar líquidos del organismo, permitiendo así que pierdas peso en tu abdomen. El modo de consumo es durante 3 días como agua de tiempo. Bebe y disfruta de los resultados. ¡Y listo! ¿Qué esperas? Realiza esta receta y observa por ti misma el cambio en tu abdomen. Escribe en los comentarios Canela para saber si llegaste al final del video. Si te gustó el video, comparte con más personas para que se puedan beneficiar con esta información. Te dejo aquí videos que te ayudarán. Nos vemos en el siguiente video, queridos amigos. ¡Que Dios las bendiga!